ok 10 está visto que yo diga chavito el ninja aquí ok te habito un ninja aquí comienza todavía falta mucho porque a ver todavía falta apenas va empezando este morro mira es no más entrenamiento es lo más entrenamiento para arriba ya te cansaste aunque vaya te cansaste mucho señor te agradezco por lo rápido que estás haciendo la renovación de la casa club y gracias por estos chicos bien portados que siempre mantienen las manos quietas y gracias por que es quien pasó álgebra después de todo los seis se salió a la terapia y señor yo estoy un poco de paciencia adiviné con su nueva e impetosa compañera bendice el corazón de ella amén amén impetosa eh todo está bien contigo y con Lía no estás arruinando las cosas con ella te puedo asegurar querido por lo que he oído Diosín definitivamente no tiene ninguna culpa así qué pasa Lía es problemática pero es cállate brincho cállate brincho cállate brincho puedes ganar con ella sí hay oportunidad de hacerlo bien esta temporada cincuenta no era uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos no ya eran como veinticinco veinticinco no te creas como quince wey mas o menos quince no ya mero me superas no ya estaba haciendo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve ¿Vinieron las tortugas, Nindy, ahorita? ¿A quién le quitaste esa cinta? Oh, my, gato. Inche, chavito. ¿Sabes a quién te pareces? Ay, chinga, oh, chinga. No, tú debes de ser malo, papá. Oh, oh.